Ahhhh... A ver... Heimer... Supongo que es... Heimer medio, Chivana... Top... No entiendo que mierda debe estar al otro lado... No esta malo este Gamepad 6... No se porque esta jugando en zona medio o no se como juega en la zona medio... Creo que pokea mucho... Osea si le mantengo el rango... Estoy chill... Porque liderar la zona se acerca mucho para pegar... Si me tengo que ir jugando bien con eso... Estoy chill... Me voy a gastar tonta para pokear también... Osea para puchear... Porque me tengo que comprar la gota... Y sale 8.50... Me queda... Tengo que estar unas 3 web más... Voy a intentar farmear perfecto... Porque probablemente tampoco la voy a matar... Entonces... Bien... Empezamos un juego bien... Esta es nueva... No corte de pelo está... Está... Yo creo que ya era hora de cambiar un poquito... Osea igual es como siempre el mismo corte... Pero... Me lo hice más cortito... Con degrade distinto... Porque el largo no me queda... Nada... Supongo que esta build de gota... Es para full... Espamear Qs... A puchear... Porque daño no tengo... No tengo mucho daño... Osea hasta que me compre los libros... Supongo que es para spamear... 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 Y ir farmeando así... Porque el SIG se escala re bien... Le saco 40 bichos... Espero no perder este solo Q1... Últimamente he estompeado todos los mid... Y pierdo igual... Es increíble... Y no le cancelé el combo... Que soy malo que se lo quería cancelar... ¿Pero eso no flashen ni nada? ¡Ay lo jugué romero! Fuck... Le voy a tirar medio... Esto es lo bueno que tiene SIG... Cuando jueguen SIG... Intenten no romear tanto... Onda... Dejen que el otro mid romee... Y a veces va a sacar kills, pero si no saca tantas kills, literal, te dedicáis a tirarle la torre Usáis harto de skills para resetear la pasiva todo el rato y tiráis la torre muy early O sea que hay muchas placas, si sacáis la torre de mid es mucha presión Entonces es God Pam Torre de mid, minuto 10 Esto saca mucha presión en el río, podemos tomar visión, podemos hacer lo que queramos ¿Epa? Me asusté Bueno, gasto de flash el jar, hermano One boy tan fit, que voy a tener 2 item y todavía ni siquiera me salen las botas de la pasiva de las maestrías Mejor medio para empezar a jugar, yo creo que Syndra es lo más fácil Tiene push, tiene presión, tiene presión de kill, tiene todo Syndra es como lo más campeón Syndra o Orianna, creo que son las dos mejores Nooo, me lo robó ¿Por qué el lado le he pegado tanto las torres? Porque es la pasiva La dolé cuando tienes 20% de la vida a las torres 25 Las puedes tirar, literal, las matas Cuando tienes 25% de la vida Yo con sixions solo kill literal hago esto Juego a puro puchar Obviamente con visión porque si no te van a venir a matar Obviamente con visión porque si no te van a venir a matar Tienes que saber donde están los otros La idea es puchear y tirar torres pero sin morir No sé si es mejor el arcángel o el eco de ludans Estoy probando la build He visto que mucha gente está usando esto Con Orianna y con six Y estoy probando que no Supongo que esta build la idea es Miter al perrma puchar Que con six es muy bueno No se le da nunca al maná Después vais a taquearlo, vais a tener daño Y además el spurt Además que con six estáis siempre spameando skills Siempre estáis spameando la Q todo el rato Fuck Bien, el Aphelio entendió la play La entendió Bien mi rey, bien mi rey Estamos full tirando torres literal Farmeando plata así Como ganamos solo Q sin pelear Título del video Me creo youtuber Creo que ya pego Eh, pego mucho de hecho Quise cagar a los míos Ok, ahí no se Es que tengo raba dos minutos y siete madre Es muy early esta man Es muy early esta man Va para youtube y... Solo si ganao No voy a jugar con el equipo Quiero con la team O sea, no creo No hay chance que no ganen Main six jungla funciona? Oh shit Oh shit Tanto va a durar What the fuck ¿Qué fue ese dive? Es muy random ¿Por qué están ahí? No hay ningún objetivo acá abajo What the fuck Fue el dive más random que me he comido Uy, ¿este? Ok Oye, esa zona está como para jugarla me parece Próximo solo Q, zona medio Si, mira a Felio 1 de 4 Es que está muy chancho ese bicho Bueno, a Felio no tiene... Literal, no tiene sentido Ese bicho no es de este juego Es del Dota 2, bueno Es que ni las animaciones que tiene ni nada Bueno, no tiene sentido Bueno, no ha hecho nada este solo Q Está muy aburrido, ¿no? Ya Aparte de... A ver... ¡Esa! ¡Dónde hay rey! ¡Pum! ¡Pum! Cancela a 3 Como mi última cita Bueno, vos estábamos full... Y salí por otro lado 1-3 Se cancela video Se cancela Ya... Un antimontaje Ya... Bueno... Yo creo que todos los días saco un nuevo antimontaje, bueno Cada vez que hago un stream Anda... No hay un stream que no me mande cagadas Pero no cagadas normales, cagas troll Dale, vamos a ganar este juego, bueno Necesito matar a 2 Así salgo neutro y puedo subir video Déjamelo Ahí va... Me lo robo... Oh, me lo robo ese también Ah, me está robando toda la heal A ver... Antimontaje Fuck Se sube o no se sube? Está dudoso 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 Me da dudoso el 6 No sé si me termine de convencer No